Se acabó, van por un alcalde panista y es que después de todo lo que hemos venido reportando de los escándalos de corrupción que atravesaban las alcaldías panistas, tanto las actuales como las anteriores, girando ya órdenes de aprehensión en contra de exalcaldes como lo es de Von Redich, quien se encuentra prófugo de la justicia. Y así también recordar que están y ya detuvieron a la hermana de Von Redich que también fungía como un engrane de este entramado de corrupción que era pues prácticamente como lo ha denominado la fiscalía y la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues era un cártel, el cártel inmobiliario. Bueno, le ha llegado su hora a Taboada y es que empiezan a reportar varios medios sobre esta compra, una compra fraudulenta. Al puro estilo de Alito Moreno habría adquirido Taboada, escuchen, un departamento de City Towers, este conjunto de departamentos de lujo que está siendo investigado, sobre todo porque le otorgaron permisos de manera irregular. Es decir, tienen permisos de construcción donde no se debería poder, aunado a esto, tienen también varios pisos en excedente. Es decir, hay zonas en las que solamente puedes tener tres, cuatro o cinco pisos debido a múltiples factores, el tipo de suelo que hay, el número de viviendas, etcétera, etcétera. Y esto, pues mediante moches, los panistas lo iban aprobando. Vamos a ver el escándalo que se da en la Ciudad de México. ¿Cuánto costó el departamento de Taboada que adquirió en el complejo de City Towers? La desarrolladora inmobiliaria City Towers en los últimos meses se ha visto envuelta en casos de presunta corrupción ligados a funcionarios de la Benito Juárez. El actual edil de la demarcación Taboada adquirió en 2013 un departamento de la firma. El panista quien está al frente, a ver si se ve bien ahí, regalen un segundito, ahí está. El panista quien está al frente de la Benito Juárez del 2018 compró un departamento de lujo en el complejo residencial City Towers Coyoacán, ubicado en el pueblo de Xoco. No obstante, lo vendió tiempo después. Cabe destacar que otros políticos han adquirido también con la misma empresa. Tal es el caso del diputado federal Luis Alberto Mendoza, también panista, y Mauricio Toledo, quien huyó a Chile desde el 2021. De acuerdo con información del registro público filtrada por Reforma, Taboada se hizo del departamento en City Towers en enero del 2013, cuando era diputado de la Asamblea del Distrito Federal. Entonces la delegación era encabezada por el que se asegura es el líder de esta organización del cártel inmobiliario, el diputado panista Jorge Romero. Dicho inmueble, escuchen, porque aquí está lo escandaloso. El inmueble costó 2.9 millones de pesos, que eran aproximadamente 100 metros cuadrados. ¿Qué fue lo que hizo? El señor Taboada lo compró y prácticamente de manera inmediata lo vendió. Y son unos magos de las ciencias inmobiliarias, son unos genios. ¿Por qué? Porque apenas lo compró en 2.8 millones, lo vendió al día siguiente en 5 millones. Es decir, el señor Taboada se ganó nada más y nada menos que la nada despreciable cantidad de 2.4 millones de pesos en cuestión de horas. Son genios inmobiliarios. Ellos tienen muy bien vista cuál es la, dónde es que hay que invertir finalmente. Finalmente, esto pues es claramente parte de la corrupción inmobiliaria que se vivía en la Ciudad de México. Y miren, vamos a ver cómo lucen algunos de los complejos que muestra esta empresa City Towers. Que bueno, aquí lo habría comprado en cerca de 2.8 millones y lo revenden en 5 milloncitos. Es decir, pues es dinero rápido. Nos recuerda muy bien a el cómo finalmente operaba, el cómo operaban, por ejemplo, Alejandro Moreno al frente del revolucionario institucional. El cual también pues fue acusado de comprar y vender terrenos en fracciones de días y ganarle el 100, 200 o 300 por ciento. Esta parte del lobby, claro, es un departamento muy cómodo y de lujo con excentricidades y albercas techadas, climatizadas. De todo esto, el alcalde sale a defenderse el día de hoy y acusa la vieja confiable, la que siempre se tiene que usar cuando ya te pillaron. Persecución política es la jefa de gobierno que está acechándolo. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo, Claudia. Tiene mucho miedo, Claudia, de que le quiten la jefatura de gobierno. Que finalmente Morena pierda la capital del país. Vamos a ver lo que dice un tabuada visiblemente preocupado. Hoy, el presidente López Obrador, para defender a su amigo Donald Trump, hizo una crítica a quienes usan una supuesta investigación para sacarlo a la mala de la boleta electoral. Lo que se le tendría que decir al presidente López Obrador es que eso mismo hace su corcholata preferida en el gobierno de la Ciudad de México con la oposición. Mientras la jefa de gobierno dice una cosa en público. No, no tengo conocimiento. De que al alcalde se le haya abierto una carpeta de investigación, no tengo conocimiento. Su fiscalía abre una investigación en mi contra. Y la abrió, por si hubiera duda del carácter electoral de su acción, justo después de que perdieron la ciudad electoralmente y que yo ganara mi reelección con más del 60%. Lo que está pasando en la Ciudad de México es muy grave. Y no porque se trate de mí, sino porque se está usando la justicia para intimidar a quienes hemos alzado la mano para competir por el gobierno de la Ciudad de México. Una medida más que se suma a las acciones contra la democracia que desde el gobierno federal y desde el gobierno de la ciudad han emprendido para tratar de quedarse en el poder a la mala. Desde la propia Fiscalía, personas inconformes con ese abuso del poder nos han informado que vendrán más ataques. Aquí estaremos para responder, para seguir denunciando el abandono de la ciudad y para defender la democracia que tanto trabajo y tantas generaciones nos tocó construir. Les tocó construir, sí, construir en terrenos irregulares, construir pidiendo moches. Pues ahí una más de las prácticas que tiene Acción Nacional y siempre recordando que pues cada que te agarren con propiedades puedes aplicar la de Ricardo Anaya. Te vas a los Estados Unidos y acusas persecución política. Esta vez doblan la tabuada, quien veremos si se mantiene firme en la alcaldía o termina huyendo porque haga lo que haga, él no tiene fuero constitucional. Así que si la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de la Ciudad de México encuentra elementos suficientes, podrían aprender al líder panista. Amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima transmisión.